Boroughs la llamó la ciudad de la no interferencia. Prácticamente, personas de todas partes del mundo venían aquí en los 50 a Tánger a hacer lo que se les viniera en gana. Era la ciudad del libertinaje, lo que se podría decir la Berlín de los años 50. ¿Y saben por qué? Tánger era una ciudad que estaba controlada por varios países, ya que este territorio era considerado un territorio especial a ser la puerta de entrada al Mediterráneo. Esto hizo que aplicar las leyes de cada país fuera prácticamente imposible y que simplemente se hizo una especie de homogenización. La libertad corría por las calles de Tánger y eso fue cuna de escritores, de músicos, de espías y de todo tipo de personas que querían hacer aquí lo que no podían hacer en sus países. Fue así como gente como Kerouac, por ejemplo, o Mick Jagger, llegaron hasta aquí, hicieron de las suyas y les dio cuna a la liberación de los años 50. Todo esto llegó a su final en 1960 cuando Tánger fue de vuelta al reino de Marruecos y es así como se acabó la etapa de liberación más grande que el siglo XX haya conocido. Hoy prácticamente es una ciudad que aún mantiene los rezagos de lo que fue su época libertinaje, ya que es la ciudad con más bares de todo Marruecos y se podría decir que fue el primer experimento a nivel mundial de cómo sería vivir sin fronteras. Y la verdad, viendo los resultados de lo que fue el Beat Generation o música como la que hacen los Rolling Stones, le salió bastante bien.